Este es el preciso momento del desprendimiento de una montaña que arrasó una pequeña escuela y ocho viviendas en la vereda Tortuga, zona rural de Magui Payán, en el departamento de Nariño. Las voces de angustia dejan ver la magnitud de la fuerza de la naturaleza que acabó en segundos todo a su paso. La comunidad del sector logró rescatar con vida a un hombre que según se conoció es docente de profesión y que estuvo atrapado por varios minutos debajo del lodo. Voceros de las comunidades de la zona han indicado que las constantes lluvias ocasionaron el desprendimiento de la montaña. Aunque no hubo víctimas fatales, están en alerta ante cualquier emergencia. No hay mayorotrán, cállate de la zona de la zona. No me dejamos de ir. Papelos van atrás. Papelos van atrás. Papelos los mandan.